¡Aquí está el guacho! Joder, perra, esta es tu muerte Tendrías que limpiarte las paletas de los dientes, cabronazo Yo soy el bueno y el malo y el feo volando tu puente Yo soy Kira amenazando a tu presidente Más hardcore que residente, es evidente, yo soy muy exigente Pero te faltan detalles, en la edad de residente no conoce 13 calles Voy a hacer que flashe, tu postura es mierda, comparazo de freestylers ¿Qué le pasa? Se va a la banca, todo lo que digo este Gil no la aguanta Él es naita, vos sos Shinobili, Shinobili no hace nada sin la ayuda de Duncan ¡En serio! Vos no tenés ni un poco de talento No tenés ni un grado de argumento, vos caminaste donde yo hice el cemento ¡Tiempo! Para mí Larry, nada se asemeja Tira dos acotes y un berretín a mi vieja Que vos sos Ginóbili, eso es lo que tan compleja Porque si sos Ginóbili la victoria me la diste en bandeja Me la diste en bandeja Y ahora yo te explico que sueno más que grande Vos sos Ginóbili y tenés mucho talante Es la palomita contra Serbia, contra la chilena del picante Y aguante Belgrano Jefe de Texas y soy español, no boliviano Yo soy el boliviano, es que la verdura Hasta que la venden gramos ¡Gamio! ¡Gob! 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 No soy el puto amo, eso siempre, será siempre Siempre, siempre, hasta que llegue la muerte Pero no conozco trece calles, eso es evidente En mis calles mentales hay más vida que en cincuenta diferentes No me jodas, no te hagas el piola Señalás a Dios, ¿pa' qué lo señalás? Si ya estás rapeando ahora Ey, trola, no te hagas el viola Ginóbili, esto no es vieja escuela Esto es vieja escuela, cabronazo No es un pretexto, no es texto, contexto Yo pisé tu cemento Pero fue para joderte mientras estaba fresco ¡Bien! ¡Jurado de la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa la RIC!